Había personas que me decían, no Ángela, no se van a vender, también soy joven, también paso por ciertos problemas. Vayan al shop y vean cómo no se venden los boletos. La venta era tan baja que incluso tuvieron que poner en promoción algunas de las localidades. Yo no culpo a nadie por pensar lo que quieran pensar. Ángela Águila respondió al rumor sobre que los boletos para el concierto que tendrá con su papá y su hermano en la Plaza de Toros no se están vendiendo. Pero lejos de apaciguar los comentarios, los internautas volvieron a señalarla por mencionar que ella está cansada de la comida francesa. Esta semana se llevó a cabo el Jaripeo Sin Fronteras, concierto de Pepe Aguilar y su familia, donde participará la princesa de la música mexicana, quien fue cuestionada respecto al show que dio. Varios programas de espectáculos dieron a conocer que la venta de boletos para el evento fue extremadamente baja. A su llegada a la Ciudad de México, un reportero le preguntó a la cantante cuál era su opinión y Ángela respondió riéndose. Jaripeo, va a que te contestes la pregunta más y mejor. Vayan al show y vean cómo no se venden los boletos. El periodista insistió, pues pese a su divertida reacción, la hija de Pepe Aguilar había evitado hablar sobre el tema. Sin embargo, la forma que contestó generó más señalamientos, pues no solamente le dio la vuelta nuevamente al tema, sino que habló de su viaje por Europa. La verdad me siento verdaderamente afortunada y contenta y feliz y libre y sonriente. Ángela Aguilar dijo que estaba súper cansada de estar comiendo 10 días comida francesa, por lo que definitivamente los mexicanos no tomaron este comentario a bien. También, algunos usuarios señalaron que Ángela supo desviar el tema, pero otros la señalaron por solamente hablar de sus viajes. Incluso recordaron cuando ella dijo que era 25% argentina de corazón. Algunos de los comentarios dicen así, Recordemos que después de que la selección argentina ganara el Mundial Qatar 2022, Ángela compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la cual utilizaba un pantalón azul celeste con una franja blanca, en alusión a la bandera de Argentina. En la descripción de la imagen, Ángela escribió, No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Corazón, 25% argentina, 100% orgullosa. A partir de entonces, los internautas se ríen bastante de esta publicación. Después de esto, Pepe Aguilar salió a apoyar a su hija, asegurando que ella sí tiene ascendencia argentina. Y es por eso que celebró la victoria de este equipo. Desde finales del 2022, la familia Aguilar había anunciado que Jaripeo Sin Fronteras llegaría a la monumental Plaza de Toros, México. Y por lo tanto, se esperaba que fuera un gran show. Sin embargo, la venta de boletos fue extremadamente baja. Programas de televisión y radio estuvieron regalando boletos del evento. Y es que se dice que las ventas no alcanzaron ni siquiera el 15% del total del recinto. Se mencionó que los ejecutivos estaban bastante preocupados porque eran solamente 6.000 localidades vendidas. El 12 o 13% de la capacidad total de la Plaza de Toros, México. Además de esto, los seguidores de Ángela Aguilar han bajado bastante en redes sociales después de sus comentarios. En mayo del 2021, ella logró tener hasta 60 millones de views a través de su canal de YouTube. Mientras que para febrero de este año bajaron a solo 11 millones. Al mes, Ángela en su canal estaba ganando 200.000 suscriptores. Y ahora a duras penas llega a los 10.000. Muchos empezaron a decir que Ángela logró ganar mucha fama gracias a que ella se ponía el papel de mexicana. Solamente cuando le convenía. Pues ahora que ganó Argentina, ahora sí resulta que es 25% Argentina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¡Bye!